A partir del día viernes, el viernes pasado, el 26 de abril, cuando llega mi compañera de equipo de conducción, Silvina Gumilar, a hacerse cargo del turno y a iniciar la jornada escolar, ya estaban nuestros porteros en la escuela, y se encuentran con que había excrementos de roedores, en lugares claves de la escuela, es decir, en la zona donde está el patio cubierto y donde está la cocina del establecimiento. En virtud de eso, que en realidad es una sumatoria de situaciones anteriores, desde el mes de febrero en adelante, se le da participación a la supervisora, a Mónica, a Mónica Supo, a la supervisora de educación secundaria de acá de la localidad, y inmediatamente lo que se hace es aislar esta zona donde se encuentran los excrementos, se elabora un acta donde participan estas personas que te estoy nombrando, y se inicia todo lo que es el proceso administrativo de la aplicación de un protocolo que se llama protocolo de seguridad e higiene de los establecimientos públicos de la provincia de Río Negro, en el marco, digamos, del Consejo Provincial de Educación. Este protocolo tiene una serie de pasos que son inevitables, por un lado, y por el otro van interviniendo distintos actores, entre ellos los actores que tienen que ver específicamente con la escuela, con la institución, los actores que tienen que ver por carrera docente, que cumplen determinados cargos, como es la cuestión de la supervisión, y también intervienen los actores políticos, funcionarios de gobierno, en este caso el representante, el coordinador o el representante del Consejo Provincial de Educación en la localidad. Digamos, a partir de la intervención, cumpliendo estos pasos y la intervención de todos estos actores, se puede llegar a definir, en principio, por un lado, la suspensión de clases en cuanto a preservar la salud, fundamentalmente, de nuestros estudiantes, en primer lugar, y en segundo lugar, de todos los adultos y de las adultas que conformamos el equipo de trabajo de esta escuela, ¿no? Creo que es un elemento que hace a la responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.